... Muy bien, a esta hora de la tarde seguimos trabajando e informando a toda nuestra región en estas elecciones presidenciales. En este histórico, por supuesto, domingo 15 de diciembre de 2013, en donde a eso de las 7 de la tarde, como ya se ha anunciado, tendremos en definitiva el nombre de la próxima presidenta, la presidenta electa de nuestro país, ya sea Michelle Bachelet o Evelyn Matei. Nosotros, como le digo, seguimos desarrollando nuestra labor para la cual nos preparamos y disponemos todos los días y, por cierto, también nuestro departamento de prensa. Así es que permítanme en esta segunda edición poder comentarle lo que está ocurriendo. Entre ello, que los jefes de campaña en la región de las candidatas a la presidencia, es decir, Francisco Chaguán y Rodrigo González, emitieron su sufragio en los respectivos locales de votación, esto en Viña del Mar. Ambos actores políticos reconocieron no descartar la revisión del voto voluntario debido a la alta abstención que se ha visto en los recintos. Segunda vuelta donde dos mujeres se disputan el sillón presidencial. Michelle Bachelet, la candidata de la nueva mayoría, y Evelyn Matei, la representante de la alianza. Dos cartas, solo una opción, es la que deberán elegir los chilenos en esta elección. Circunstrupción Quinta Costa y los jefes de campaña de ambas candidatas llegaron a emitir su opinión. El primero en cumplir con su deber cívico fue el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, quien llegó hasta el Liceo Bicentenario en Viña del Mar a entregar su voto a la candidata de la alianza. Momento en que reconoció no descartar revisar el voto voluntario en el Congreso por la alta abstención que se vivió en los locales de votación. Yo fui uno de los impulsores de la inscripción automática y el voto voluntario para incorporar a cerca de 5 millones de jóvenes y chilenos al padrón electoral. Y la verdad es que esto no ha sido suficiente. Y por tanto hay que generar una fuerte autocrítica también respecto de lo que está pasando en el país. Lo primero, el descrédito permanente que se hace de la política. Minutos más tardes en el Liceo Lorcócrán, ubicado en el sector de recreo, emitió su sufragio el reelecto diputado Rodrigo González y uno de los voceros oficiales de la candidata de la nueva mayoría. Parlamentario quien también se mostró preocupado por la baja asistencia de público que se dejó ver en esta segunda vuelta. Queremos decir a las ciudadanas y a los ciudadanos que es muy importante que expresen su voluntad cívica y que hoy día votemos si estamos en voto voluntario. Mañana podremos reconsiderar esta situación y tal vez evaluando lo que sucede hoy día poder pensar en que haya un cambio. Pero el voto debiera ser una obligación de todos los chilenos. Una situación que preocupa a la clase política por lo que no descartan que en tres años más cuando se realicen las nuevas elecciones municipales se vuelva al voto obligatorio. Una decisión que se deberá analizar en el Congreso ante las próximas elecciones. Bien, vamos a tomar contacto a continuación a esta hora de la tarde. En la mañana, locales vacíos, era la tónica iniciando la jornada de votación. Vamos a ver cómo está a esta hora, no es cierto, Karen Hunda en el Liceo Parroquial San Antonio de Viña del Mar. Está con la alcaldesa de la ciudad de Jardín. Adelante, Karen. Buenas tardes, nos encontramos nuevamente en el Liceo San Antonio, acá en la comuna de Viña del Mar, en donde hemos podido observar un poco más de movimiento durante esta jornada. La mañana empezó bastante lenta, pero ya a medida que va pasando el día hemos podido observar más gente. Estamos precisamente con la alcaldesa de Viña del Mar, quien vota, quien hace su sufragio acá en el local de San Antonio de la comuna de Viña del Mar. Conversemos con la alcaldesa. Bueno, cuénteme, ¿cómo ha visto usted el proceso esta mañana? ¿Ha podido recorrer a lo mejor, informarse de la situación? Bueno, la verdad que he estado recorriendo, he estado viendo, se nota, poca gente que por ahora ha venido a votar, pero yo espero que hoy día, el día amaneció muy frío, muy temprano, estaba lloviznando, y día domingo la gente a veces se queda un ratito más en la cama aprovechando de regalonear, pero yo confío en que los viñamarinos tienen sus decisiones, las van a tomar y van a venir a cumplir con su deber como ciudadano. ¿Cómo están las ilusiones, la esperanza en el comando de Evelyn Matei, el trabajo que se está haciendo acá en la región? La verdad que en estas cosas uno siempre sabe que se gana o se pierde, pero yo estoy muy ilusionada, yo creo que la Evelyn ha sido una gran candidata, que de verdad tuvo muy poco tiempo para hacer su campaña, pero ella tiene condiciones suficientes para ser una gran presidenta de Chile. Bueno, Carla, en la región vimos cerca del 50% de participación el 17 de noviembre. ¿Cuál es su pronóstico para esta segunda vuelta? Mira, la verdad que con este famoso voto voluntario yo creo que no hay cómo poder asegurar la cantidad de gente que va a venir. Yo solamente creo que aquí hay que seguir haciendo un llamado para que la gente venga a votar. Si quieren un país como nosotros queremos, como queremos que sea, de verdad hay que venir a cumplir con el voto como corresponde. Bueno, alcaldesa, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Eso es todo lo que podemos informar hasta este momento acá en el Liceo San Antonio. Durante el día vamos a estar ampliando las informaciones acá, tanto en la Comuna de Viña del Mar también, como en Valparaíso. Adelante, estudios. Ese reporte con la cobertura que estamos realizando en Vive TV Quinta a las elecciones presidenciales en este 2013. No todo puede ser sacrificio, ni tampoco una obligación en la que están cumpliendo aquellos que hoy han tenido que trabajar. No solo nosotros estamos acá, sino que los presidentes de mesa, los vocales. Mire, fíjese usted, con un PlayStation y dos televisores vocales de mesa de un colegio de Quilpue, llamaron la atención de los votantes y le dieron ese toque de alegría a un proceso de elecciones como este. El siempre curioso ingenio del chileno se vio reflejado en estas elecciones, cuando un grupo de jóvenes vocales de mesa del colegio Eleuterio Ramírez de la Comuna de Quilpue no encontraron nada mejor que aperarse con dos televisores y un regio playstation para matar a la lentitud de este proceso eleccionario. Entre celebraciones de goles llegaban los votantes que interrumpían los entretenidos partidos de play que se disputaban en la mesa 117 del establecimiento de Quilpueino. Esta sexta vez ya que soy vocal de mesa, entonces como nos pusimos de acuerdo ya las presentaciones pasadas, así que traje la tele y el play para hacerme agradable la tarde. ¿Tuviste algún problema? ¿No han hecho nada? No, para nada. Llegué y entré al tiro, así que ni me la vieron la tele. Además trajeron otra tele. Sí, tenemos buena noticia ahí para jugar. Me faltó la parrilla. Me faltó la parrilla, para la próxima. Todavía estamos de idealicio por eso. Una innovadora e inofensiva forma de acompañar este deber cívico del que no todos quieren participar, que sin embargo es vital para el desarrollo de este proceso eleccionario. Una situación preocupante se vivió también en las afueras del recinto ubicado en calle Camilo Enríquez, donde una mujer sufrió una descompensación que provocó su caída a la acera. Luego de 40 minutos de espera, la ambulancia llegó al sitio del suceso y pudo controlar la situación vivida en la zona céntrica de Quilpue, la que afortunadamente no pasó a mayores. Viene detrás esta nota la innovación. Bueno, permite hacer un poco más divertido para algunos el hecho de ir a votar y también de trabajar. Vamos a ir ahora a la zona interior de nuestra región. Vamos a entrar en contacto directo, inmediatamente con el periodista Felipe Vegas. La mañana estuvo en el polideportivo de Viña del Mar. Ahora está Felipe en el colegio Eleuterio Ramírez de Quilpue. Felipe, adelante. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en la comuna de Quilpue. Seguimos tomándole pulso a este proceso eleccionario en la zona interior, en la provincia del Marga Marga. Nos encontramos en el colegio Eleuterio Ramírez de Quilpue y nos acompaña hoy el alcalde, don Mauricio Beñambres, quien gentilmente nos está acompañando el día de hoy. Don Mauricio, cuéntanos cómo ha estado este proceso eleccionario en la comuna de Quilpue. Yo iría tranquilo, un poco preocupado. La gente no ha venido todo a votar. Este es mi local de votación, acabo de votar. Nosotros esperamos que en la tarde la gente pueda concurrir. Es hasta las 6 de la tarde que la gente pueda venir a votar. Así que hacerle ese llamado, que es tremendamente importante, las decisiones que se van a tomar. Pero el proceso en la comuna ha sido, yo diría, bastante tranquilo. Y se demora nada. Son dos votos ahí, hay que decir, por uno. Y es bastante rápido. ¿Es preocupante que esta elección de presidente, cerca del 30% del país, esté decidiendo por el futuro? Yo creo que eso nos complica a todos. Yo creo que esto no es una preocupación del mundo político nomás, sino que tiene que ser una preocupación del país, de los ciudadanos. Porque, fíjate, se van a tomar decisiones como una reforma educacional. Se van a tomar temas de una reforma tributaria. Se van a debatir cosas, yo creo, en los próximos años importantes. Que, sin duda, unas nos pueden favorecer y otras quizás no nos puedan favorecer. Y por eso hay que tomar una opción. Debe haber una representación. Yo insisto mucho en que, cuando, en mi cargo, en mi función de alcalde, cuando uno toma decisiones en un barrio, es importante que la gente esté enterada, participe frente a esas decisiones. Porque después se habían afectado. El día sábado estaba por un tema de una calle que se va a pavimentar. Y nos pedían que existieran reductores de velocidades, por la seguridad de la gente, en fin. Pero si la gente no se manifiesta, la gente no se acerca, no se plantea, difícilmente uno puede tomar las mejores decisiones. Y esto es tomar buenas decisiones, venir a votar y decidir por la gente. Llama la atención la poca cantidad de jóvenes también que se han manifestado en esta ocasión. Los que, sobre todo, son los que más critican por las redes sociales. Bueno, por las redes sociales, por las calles, en fin. Aquí es venir a manifestarse con un voto. Yo creo que es fácil criticar, 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 pero participar no hay una decisión. No sé, uno diría, miren, no nos sentimos representados, pero el país se manifestó en la primera vuelta. Y hubo candidatos que representaban el pensamiento de muchos jóvenes. ¿Ya? No uno, yo diría unos dos o tres. Pero, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvieron esos jóvenes? ¿Por qué no se manifestaron por esos candidatos? Quizá hoy día habríamos estado decidiendo por ellos. Entonces, vuelvo a decirlo, creo que es importante la participación, evaluar la gente lo que quiere hacer, evaluar las personas que quieren tomar determinación en este país. Yo espero que concurra la gente a votar, podamos tener un porcentaje importante y podamos decidir bien. Todavía quedan algunas horas para que se cierren las mesas, así que el llamado entonces a la gente que se acerque a los locales. Claro, y no la indiferencia. Yo creo que la indiferencia no ayuda a nada. No solo a este tema político, al tema social, a la vida. Cuando uno es indiferente a las cosas, yo creo que es preocupante. Es preocupante. Incluso le hago un llamado a la vida personal a la gente. Cuando sus decisiones son indiferentes o sus posiciones son indiferentes, en la vida no le va bien. Y en esto también, cuando uno es indiferente y dice, no, a mí no me interesa, a mí no va a pasar nada, yo creo que eso no debe ser. Tenemos que construir una sociedad distinta. Muchas gracias, alcalde. Gracias. Bueno, de esta forma estamos despidiendo este contacto desde la comuna de Quilpue. Adelante, estudios. Gracias, Felipe, por este contacto. Siga trabajando para que podamos enterar a nuestra región de lo que está ocurriendo, de lo que pasa, de lo que sucede en estas elecciones presidenciales ahí en el sector del interior de la región. Nos vamos a ir desplazando con nuestros equipos de prensa para llevar entonces a ustedes los últimos datos, cifras, en la medida que vaya avanzando la tarde, cuando ya estemos en el conteo de votos y, por supuesto, que estaremos informando acá en estudio de quién será finalmente la presidenta electa de nuestro país. Hay otras noticias también, que duda cabe. El primer tramo renovado de la avenida Alessandri de Viña del Mar fue entregado este viernes. Los casi 500 metros de nuevos pavimentos y ensanchados de calzada van a permitir desde ya descongestionar un sector de Gómez Carreño. A bordo de un microbus, las autoridades recorrieron el primer tramo del mejoramiento de la avenida Alessandri en Viña del Mar. La obra, largamente esperada por los viñamarinos, presenta un importante avance en su primera etapa. La verdad es que, más que anhelo, era una gran necesidad para Viña del Mar. Yo creo que esto está cumpliendo con el compromiso que nosotros teníamos con los vecinos de Reñeca Alto, de Achupaya, de Santa Julia, de Gómez Carreño, porque, indudablemente, ellos se veían muy complicados con la movilización. Hoy día estamos viendo una vía impresionantemente maravillosa, amplia, donde la gente va a poder circular sin problemas. Y, por supuesto, yo aprovecho de pedirle las disculpas a la gente desde que vive en este sector, que se han visto complicados con todos los trastornos que ha significado. Pero lo más importante, quizás, es la apertura a tránsito a este tramo, porque ya no existe lo que fue el desvío por Gómez Carreño, que salía a Índigo. Y eso es notoriamente beneficioso para toda la comunidad que transita diariamente por aquí, por Avenida Alessandri. Es un orgullo para nosotros. Hoy día vemos el resultado de estos trabajos. Son 62.000 metros cuadrados de pavimentación toda la vía, una inversión total de más de 8.000 millones de pesos, un proyecto que involucra semáforización, tres pasarelas peatonales, iluminación, la canalización completa de agua lluvia, muros de contención, adoquines en la mediana central. La verdad que ha sido un tremendo trabajo. Realmente es beneficioso para gran parte de los habitantes de la comuna de Viña del Mar, sino que recordemos que esta vía conecta cuatro provincias de la región. La provincia de Quillota, San Felipe, Los Andes y Petorca. Por lo tanto, no es solamente bueno para la comuna de Viña del Mar, sino que también es bueno para toda la región de Alparaíso. Entre Gómez Carreño y la Rotonda Santa Julia, ya está lista la renovación de la avenida Alessandri, importante arteria cuya renovación total se divide en cuatro etapas y contribuirá a disminuir tiempos de desplazamiento y tacos en la conectividad entre el centro de Viña del Mar, Gómez Carreño, Concon y el resto de la costa. Es importante para la comuna de Viña del Mar, para el sector nuestro, donde, bueno, aquí vamos a tener una fluencia tremenda de vehículos, como siempre lo ha habido, pero con esta tremenda obra, yo creo que ahora ha cambiado la calidad de vida totalmente para todos los viñas marinos y para todo Concon, Cusuncapi, o sea, toda la locomoción que pasa por este lugar. Les quiero agradecer lo que hacen por la comunidad de Viña del Mar, los grandes proyectos de adelanto. Esta es una vía, como decía mi colega dirigente, que de alguna manera viene a modernizar la ciudad, a hacerla más proactiva, más rápida para los usuarios. En los próximos días se informará sobre el sentido de dicha arteria para los días 31 de diciembre y 1 de enero, hecho ante el que las autoridades llamaron a respetar las medidas. Esperamos que con esta nota no se le abra el apetito, no podemos decir lo mismo nosotros acá en el estudio. Mire, papas frescas, carne de calidad y cebolla, cocidas al vapor, son las características de la original y popular chorrillana de Valparaíso. Durante la mañana de este viernes se inauguró oficialmente el nuevo local del ya mítico restaurante J. Cruz, esto en calle Freire, con Independencia. Papas frescas, carne de calidad y cebolla cocida al vapor son las características de la original y popular chorrillana de Valparaíso. Durante la mañana de este viernes se inauguró oficialmente el nuevo local del ya mítico restaurante J. Cruz en calle Freire, con Independencia. Con más de 30 años de tradición, la familia Suárez Guzmán pretende seguir deleitando el paladar de turistas y porteños que llegan al puerto principal en busca de un rico económico y singular plato de comida. La chorrillana J. Cruz es una chorrillana tradicional, es parte del patrimonio cultural de la ciudad, entonces tiene nombre, renombre podríamos repetirlo, pero es calidad. Este local está inaugurándose hoy día, comenzó el 14 de febrero de este año y esperamos que vengan a visitarnos de todos los lugares, lo recomiendo. En una amena ceremonia, don Víctor Suárez contó singulares anécdotas y cómo nació el nombre de su local, designado en honor al primer presidente del ex casino de suboficiales de Carabineros en Retiro, que se ubicaba antiguamente en calle Condri. Con la interpretación del tema Puerto Esperanza de Dios Coro Rojas y rodeados de la particular decoración que incluía antiquísimos objetos de Valparaíso, los asistentes disfrutaron de un rico cóctel y, por supuesto, la infaltable y tradicional chorrillana del J. Cruz. Quiero conservar esa tradición de que sea sanita, porque como es un plato considerado medio pesado, yo trataré de hacerlo lo más liviano posible, con buenos productos y sin aderezos que no sean sanos para los niños. Que vengan, que sepan que estoy acá en la calle Freire 621, aquí en pleno centro de Valparaíso. Y este negocio también tenemos una carta más amplia, aparte de la chorrillana, tenemos carne mechada, tenemos pollo, lomo y también pescaditos. Gracias a un programa de Corfo que pretende apoyar el microemprendimiento y rescatar tradiciones porteñas, la familia Suárez Guzmán cumplió el sueño de abrir un nuevo local con el sello que los caracteriza en el centro de la ciudad-puerto. Lo que venía en continuidad es el penúltimo que vamos a cerrar, donde el Estado aportó 24.800.000 pesos por parte de Corfo y 6 millones por parte de Cercotec. De esta manera con estos 30 y tantos millones de pesos podemos hacer realidad lo más importante que tiene Valparaíso que rescatar sus tradiciones y su buena cocina. Para vibrar con la popular bohemia y cultura porteña es necesario conocerla desde sus raíces, tradiciones que lugares como el mítico restaurante rescatan a cabalidad. Como dice el eslogan, el que ha ido Valparaíso no ha ido al Jota Cruz no ha ido al Paraíso. Así que si aún no lo conoce, no duden en darse una vuelta por el nuevo local y disfrutar de una rica chorrillana. Y en el sector de Playa del Encanto se instaló una placa recordatoria de Galia Díaz, viña marina víctima del accidente aéreo de Juan Fernández, cuyo lugar favorito era precisamente este punto del borde costero de Reñaca. Estas y otras informaciones en el siguiente resumen regional. La Municipalidad de Viña del Mar rindió homenaje a Galia Díaz, funcionaria del Consejo de la Cultura y las Artes que perdió la vida en el fatídico accidente de Juan Fernández. El paseo del borde costero a la altura de la playa del Encanto de Reñaca era el sector favorito de Galia, motivo por el cual este paseo llevará su nombre. Se le recordará con una placa que lleva su imagen y una semblanza que a juicio de la familia de Galia es un justo homenaje a su memoria. Consideramos que mi hija y todos aquellos quienes fallecieron en el accidente fatídico de Juan Fernández merecen el reconocimiento permanente. Por eso en su placa está descrito quién era Galia Díaz y cuál fue su aporte en su corta vida a esta sociedad. Con una inversión que supera los 470 millones de pesos por parte del Minbu se inauguró la nueva Plaza Brasil de Limache. El proyecto incluyó la renovación de pavimento peatonal, instalación de alumbrado público y la reubicación de máquinas de ejercicios y juegos infantiles. Este parque cuenta además con un moderno skatepark hasta el que han llegado ciclistas y skaters de toda la región para practicar sus acrobacias y disfrutar de un espacio como el que tanto estos deportistas como los limachinos esperaban hace tiempo. Una inédita solución a la sequía se está implementando en Petorca a través de un programa piloto que pretende transformar con equipamiento especial la humedad ambiental en agua purificada apta para riego y consumo humano. Según los expertos, con este sistema se pueden obtener hasta 30 litros de agua diarios. Positivos resultados que la Autoridad de Agricultura valoró como un posible apoyo al grave problema de la sequía que afecta a esa zona. Bueno, y antes de concluir tras este resumen permítame contarle que conversamos con la joven con síndrome de Down del colegio que está como vocal en el colegio Humberto Vilches. Su historia, ella fue evaluada favorablemente para cumplir con este deber en el caso de los vocales con capacidades distintas y qué significa naturalmente cumplir con esta labor es lo que le preguntamos y se lo mostramos en la siguiente nota. Cuando se habla de síndrome de Down muchos dicen que es una enfermedad aunque en realidad se trata de una condición y como tal estos jóvenes la asumen con total normalidad. Es el caso de Javiera quien a sus cortos 18 años ya sabe lo que es ser vocal de mesa. El pasado 17 de noviembre fue designada en el colegio Humberto Vilches de Viña del Mar y este domingo se repetirá el plato. La acompañamos a recorrer nuevamente su lugar de votación mientras nos cuenta cómo fue aquella experiencia. Me pareció bien no tenía tantos nervios pero lo hice bien los votos porque ir a votar es muy fácil entonces tuve que enseñarle a donar los votos a la gente para que vote para cada presidente o presidenta para la república y para votar a la gente que responde. Pero para llegar a esto no fue fácil. Tras años de atención en la fundación Sendas Javiera desarrolló habilidades cognitivas para comunicarse y desarrollarse de buena manera en sociedad. Centro de atención donde cerca de 50 jóvenes con síndrome de Down participan en programas y talleres como este de educación cívica. Hoy junto al resto de sus compañeros recuerdan algunos de los candidatos presidenciales de la primera vuelta. Gabriel, ¿tú recuerdas algún candidato? Alfred, Alfred. Alfred, Alfred. ¿Tú, Camila? Evelyn, Matei. Ya, muy bien. ¿Tú, Javiera, ¿recuerdas alguno? Marcel Club. Marcel Club, ya. Tenemos el objetivo de empezar a visualizar cuáles son sus habilidades previas al trabajo para que posteriormente puedan tener un empleo que los haga desarrollarse como adultos, integrales, vivir la vida completa, tener un sueldo. O sea, la idea es que formen parte de esta sociedad con todo lo que eso significa, los deberes y los derechos. Que Javiera haya podido ser vocal de mesa no es porque se haya hecho una excepción, es porque cumple con los requisitos que es saber leer y escribir. cualquier joven que cumpla con esos requisitos puede cumplir con su deber cívico de ser vocal de mesa. Para tener resultados exitosos en jóvenes y niños con esta condición se recomienda a los padres poner hincapié en una atención temprana, la clave, según dicen, para lograr un desarrollo en sociedad. Cuando nos llega un joven de 15 años que no ha tenido una buena intervención es muy poco lo que podemos llegar a hacer. En cambio, cuando recibimos una guaguita o un niño de 2 o 3 años tenemos todo el tiempo para poder intervenir y hacerlo de la mejor manera. Hoy Javiera y Zupo Loro están felices. Ambos participarán de una convivencia para celebrar que ella terminó en colegio, mientras recuerden que ambos protagonizaron el año pasado un videoclip de la banda nacional Bolocos. Es muy tenido, muy bueno, muy tenido. Eso del amor, el amor es potate, para el otro o para el corazón. ¿Era un videoclip de amor? Sí, de amor. De una pareja. De una pareja. Una pareja que se enamoran. Ese se trata el video. Celebraciones por ahora, pero el domingo a cumplir con su deber cívico. Es la historia de esta joven que no le teme enfrentarse de igual a igual con un mundo que desconoce las capacidades de estos especiales jóvenes. Bien, con esta nota que sin lugar a dudas nos mueve y nos estimula para cumplir con nuestro derecho ciudadano de sufragar particularmente en esta elección de presidenta porque solo hay las candidatas, ¿no es cierto? Ya no hay presidenta, no hay varones en la contienda. Estamos concluyendo la segunda edición de informaciones de Vive TV Quinta. Gracias por acompañarnos y tenemos cobertura durante todo este día. Así es que quédense juntos a nosotros. Gracias.